Lo que contó la nube blanca. Yo soy una nubecita blanca, como esas que contemplas en el cielo. Me gusta viajar y conocer distintos lugares. Con frecuencia me asomo a las casas para ver a través de las ventanas a los niños que allí viven. Pero si esos andan afuera de su hogar, no dejo de cuidarlos. Cuando Lupita, la hija del labrador, va por el camino con la cesta del almuerzo para su padre, procuro cubrir un poquito de los rayos del sol, que así no la acaloran ni la fatigan tanto. Levanta ella la vista y al reconocerme, sonríe complacida. Una mañana pasé sobre el patio de la escuela. Era la hora del recreo. Los niños jugaban alegres. De pronto vi que Rosalía, llorosa, se alejaba de sus compañeras. ¿Qué le habría pasado? Me acerqué para enterarme. Miré, busqué, indagué y lo supe. Rosalía es una niña muy aplicada. Estudia, trabaja. Está atenta en la clase, pero tiene un defecto. No sabe jugar. Siempre se enoja cuando sus amigos no hacen cuanto ella propone. El lunes resolvió que jugaría a la estatua. Ayer tuvo a bien que se jugara a la comidita. Hoy se le antojó echar carreras, echarlas a su modo. Y como Chelo y Lucía prefirieron que se organizaran partidos, Rosalía lo tomó a capricho y optó por apartarse del juego. Esperaba que sus compañeras la llamarían, pero se equivocó. Las demás niñas siguieron adelante. Habían formado los partidos, corrían alegremente, tratando de alcanzar la pelota. Veía yo a Rosalía, llorosa y aislada. Hubiera querido decirle que estaba castigándose a sí misma. Pero las nubes no podemos hablar. Ella de pronto alzó la cabecita y se quedó mirándome. Comprendía al fin su error. Dio unos pasitos cortos, luego otros más largos. Se acercó a sus compañeras. Todas inmediatamente la instaron a que tomara parte en el juego. Desde entonces, Rosalía ha renunciado al capricho de sobreponerse a la voluntad de sus compañeras. Hace el ejercicio número 60 en tu paderno de trabajo. Gracias. 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 Gracias.